No sé qué esperas tú y ya que estoy aquí Me dices qué quieres hacer y me despego por mí No sé qué esperas tú y ya que estoy aquí Me dices qué quieres hacer y me despego por mí No sé qué esperas tú y ya que estoy aquí No sé qué esperas tú y ya que estoy aquí Todo lo que tú me tienes siempre me tiran un plato Es la tumba de tu cuerpo y me tienes fuerte Y cuando te haces por ti bien suelto Tú me quieres la y yo te beso Yo no sé por qué nunca llegamos a tiempo Tú me gritas y yo me chico Yo cuando voy a llorar un día suavecito Yo no sé qué esperas tú y ya que estoy aquí Yo no sé quéquestas tú y ya que estoy aquí Yo quiero la combi completa Yo quiero la combi completa Haga de tus paquetes en el mundo y te la toman Haga de tus paquetes en el mundo y te la toman Dice que pesca, camina pa' mi casa cuando va a ser un paquete Dice que pesca, camina pa' mi casa cuando va a ser un paquete Dice que pesca, camina pa' mi casa cuando va a ser un paquetes en el mundo y te la toman ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!